Ella no quiere escuchar, ni para defender, ni Luis Víctor. De nuevo el Itaña Lo Perdido en Panamá. Ahora igual veremos una frase nueva que yo no entiendo. ¿Qué es mala leche? Necesito saber qué significa la frase mala leche. Mala leche. No, no, no. Ahora mismo no lo puede decir. Otro día, otro día. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Otra ocasión. ¿Y por qué? ¿Cómo se siente así o no? Bien, bien, bien. Ah, bueno, mala leche aquí, en Panamá. Es como cuando a una persona le va todo mal. Prácticamente que todo le sale mal. Se utiliza mucho mala leche. ¿Ah, sí? Sí, que todo le sale mal. Va a buscar a la hembra, lo chifea, va a cobrar. No está el pago justo a tiempo, chicha. Y se utiliza mucho mala leche. Eso es cuando no tiene suerte la gente. Ah, eso es. Sí. Una preguntita. ¿Usted tiene mala leche? No. No. Yo tengo buena suerte. Mala leche. ¿Qué tal la leche corta? La leche está mala. Está dañada. Está cuartía. Ah, ¿usted tiene mala leche? Yo no llevo leche encima, eso no puede dañar. ¿Ah? Está bueno. Colombia no tiene mala leche. No tiene mala leche. Es una preguntita. Yo tengo cara de tener mala leche. No me mira así, señor. ¿Usted conoce a alguien del gobierno que tiene mala leche? ¿Quién? Sí, aquí. Todo. Todo. Todo, todo. Entonces, el gobierno está todo pudrido. ¿Al gobierno hay gente con mala leche? Varela. ¿Varela tiene mala leche? Yo me saqué la leche, pues. ¿Aquí tengo esa cama? ¿Ustedes? Ajá, sí. Sí, pero usted tiene buena leche. Oh, eso qué guay. Bueno, mala leche es cuando todo sale mal. Todo sale mal. Mala leche que salió mal. ¿Y usted tiene mala leche? No, yo tengo buena leche. Le voy a decir, porque yo a todo me va bien. Mala leche, bueno, la gente está cagada, pues. Está cagada, no tiene suerte. ¿No tiene suerte? Bueno, mala leche que no le va bien a una persona, pues. ¿No le va bien mala leche? No, yo no. ¿Y él tiene mala leche? Ay, yo no sé. No, mi leche está bien. ¿Ah? Mi leche está bien. ¿Ah, está bien? Sí. Siempre bien estar. Siempre está bien. Con mujer también. Siempre bien. ¿Cómo? No te entendí. Con la mujer está bien. Siempre bien. Con mi esposa. Sí, con mi esposa. Buena leche. ¿No sabe qué es mala leche? Bueno, la persona que es más mala leche. Ah, sí, eso. Chuzo, mala leche. Cuando tú ha hecho un polvo malo, loco. ¿Ah, sí? Cuando tú estás en tu apogeo y lo echaste malo. ¿Y usted en este momento tiene mala leche? No, hombre. Yo no tengo mala leche. ¿Quiere que te llame a mi esposa para que vea que no tengo mala leche? Más, a ti, una pregunta. ¿Usted tiene novia, mujer? Mujer, mujer. Sí, mujer. ¿Nunca le ha dicho que tiene mala leche? No, claro. Por eso tenemos un hijo loco. Yo soy original, compa. Pero yo creo que ustedes lo han creado con mala leche. No, no, no. No, no, no. Los peladitos ven de 95 por acá que me han creado con mi hija y eso. Por eso no. ¿Y yo tengo cara de mala leche? No, no. Puta, parece. Yo tengo cara de mala leche. Entonces, señor, ¿me diga un poquito de buena leche a mí? Digo, no, hombre. Yo no me gusta eso. Mala leche. Mala leche significa que le ha ido mal o mal resultado en el negocio que ha tenido en el día. Aló. Aló, mi amor. Mi amor. Aló. Mi muer no está. Está trabajando. Ay, por favor. Más adelante seguiremos reguareando la frase mala leche. No cambias canales. ¡Suscríbete!